Edil Zuli Romero, bueno el gusto de siempre de dialogar contigo, ¿no? Y bueno, finalizó con mucho éxito en primera instancia los cursos de INEFOB. Bueno, ¿cuál es tu evaluación en todo eso? Un gusto, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Y bueno, muy contenta, muy feliz que finalizó el primer curso de INEFOB. Vamos a tener a 20 nuevos emprendedores que se recibieron. Era un cupo para 20, se inscribieron más de 100 personas en el curso de panadería básico. Y muy agradecida. Bueno, teniendo en cuenta como dijiste que eran más de 100 personas que se inscribieron, los cupos son limitados, ¿no? Sí, los cupos limitados. Una profesora, la docente, la que dio las clases, lo adaptó al curso para bichadero, Silvia Machado. Una profesora empática porque viste que a veces vienen, dan los cursos y la gurizada no tiene con qué comprar los materiales o no hay. Llegan cursos difíciles, estos no, lo adaptó con cosas que hubieran, que fueran fáciles. También lo hizo, enseñó lo otro, pero que pudieran salir trabajando y que tuvieran con qué hacer. Exactamente. Bueno, finalizando, como lo dijimos, con mucho éxito, 20 alumnos que estuvieron desde el principio hasta el final, porque muchas veces entran y van abandonando en el medio del camino. En este caso, no. Y bueno, ahora llegan otros cursos, ¿no? Sí, ahora llegan otros cursos, llega el de cocina básica, pero para ese no va a haber llamado, porque viste que explicó la profesora, tú estabas aquel día, que como vieron muchos en el primero, van a llamar a los que ya estaban, porque también sale allá en el ex colegio, en el centro juvenil, y la cocina tiene que adaptarse, es una cocina chica y ya 20 personas son bastante para utilizar horno y todo lo que se necesita. Bueno, así que en base a eso, ¿sí van a ir seleccionando los demás cursos que vienen llegando? Claro, yo no tengo nada que ver, no voy a tomar inscripciones, ni nadie va a tomar inscripciones. Los que ya están son los que van a entrar. No sabemos los qué, viste que Inefop se adapta a llamados para la gente que quiere trabajar y eso más bien es para eso, que tienen un emprendimiento o que quieren seguir con un emprendimiento. Ellos llaman, hacen una serie de preguntas y de ahí es que ellos eligen los que hacen los cursos y quién no. Exactamente, bueno, me imagino que tuviste la oportunidad que el día también de probar alguna factura elaborada por los alumnos, las alumnas y el alumno, porque era solo un chiquilín y ¿qué te pareció? Pero delicioso todo, parece que fuera una panadería artesanal que hicieran hace años y también tuve la oportunidad de pedir más cursos, como siempre, porque si no, no sería yo, ¿verdad? Pedir más cursos, lo que piden mucho la gente de campaña y eso y los de acá también para menores de 18 que a veces, viste, que no estudian pero quieren un trabajo y no hay cursos. Esto se va a hablar y también estoy hablando de nuevo, tomando para ver si quieren cursos de... Yo pensé más para hombres también, porque esto de Panadiria es hombre y mujer, pero hay cursos que tú sabes que son más para hombres, de yeso, de plomería o de herrería, a ver lo que quieren acá y el que tiene más inscriptos podemos solicitarlo. Bueno, ¿están tomando inscripciones para esos cursos específicamente? Sí, estoy levantando inscripciones con cédula para solicitarlo, sin promesa, porque viste que no depende de mí, pero yo siempre hago todo lo posible con hechos y no con palabras para ver si podemos.